¿Y qué tal gente de Youtube? Aquí a Jarcarnivore26 reportándose. En esta ocasión tal vez no con el vídeo que esperaban, pero si uno que necesitaba hacer, ya que aún que bueno, si bien las críticas barra opinión a los fics del Cocoon no eran precisamente lo más visto en este canal, la verdad es que disfrutaba hacerlos y creo que a quienes les interesaba verlos, en verdad les gustaban y estaban de acuerdo con lo que decía, y cuando pedía fanfics del Cocoon me daban opciones de todo tipo, desde muy buenos, o mejor dicho no tan malos xd, hasta algunos que es mejor olvidarlos, también me gusta leer sus propias opiniones, y bueno para no hacer el vídeo largo solo diré que esa interacción con mi público era simplemente bellísima. Pero luego de, se podría decir mi depresión, pues me aleje mucho del tema de los fanfics, tanto de los buenos, como de los malos, y ahora que estoy intentando volver a ver este tipo de fanfics, no lo sé, no me hace ilusión buscarlos, pues de alguna forma son más de lo mismo y llegan a un punto de mediocridad que no me interesa analizar, me explico, cuando un fanfic es bueno, interesa analizarlo porque la historia llama la atención, está bien hecha o tiene cosas dignas de resaltar y que digan, el que escribió eso es un genio. Ahora por el lado contrario, cuando el fic es malo, pero muy malo y ridículo, pues en mi opinión también es interesante analizarlo, pues llega a ser tan ridículo que no te lo puedes tomar en serio, pero tampoco te molesta y algunos aburren, otros no, esto depende de cada quien, y de esos fanfics se puede hacer un vídeo según yo divertido, donde de paso, al ser la representación de la mediocridad en forma de fanfic, pues se puede aprovechar para resaltar los errores de la mayoría de fanfics del kokun, pero ahora que he buscado algunos fics del kokun, pues para sorpresa de nadie, estos no eran interesantes para mi, pero ahora esto estaba peor, pues después de ver varios vídeos de diferentes canales, en verdad me sorprendió lo similares que eran los fanfics, y no solo por tener la misma mala historia mal hecha, que también, pero el problema para mi era que los errores que tenían estos fanfics eran los mismos que ya he resaltado antes, y no tiene sentido volver a mencionarlos, tampoco agregan nada nuevo que podría hacerlos interesantes, me atrevería a decir que el aburrimiento que sentí era equiparable al que tenía cuando los fics de Goku en XD casi matan mi relación con los fanfics, y esto podría dar para reflexionar, pero creo que eso será tema para un próximo vídeo, en fin que me desvíe mucho de lo que les quería decir, con este vídeo quiero preguntarles a ustedes su opinión de que la sección de análisis a los fics del kokun continúe o no, algunos me han dicho que deje de ver esos fanfics por lo malos que son, les diré que ese no es el problema, el problema que tengo es no motivarme a ver los fanfics, pero en caso de que ustedes decidan continuar con los análisis, en verdad les agradecería el que recomienden algunos fanfics para analizar, quien sabe, a lo mejor yo no sé buscar, y les confieso que me motiva mucho más ver fanfics que ustedes me recomiendan, a alguno que busque yo mismo, aunque bueno, de todas formas planeaba hacerle un vídeo análisis a algunos fics de Ken Rivera y de C y teorías de BS, ah pero no crean que será porque esos me gustan, no, es más, ni siquiera seré tan amable como en otras ocasiones, aquí daré mi más honesta opinión, sea buena o mala, y en el caso específico de Ken Rivera no solo hablaré del fanfic, hablaré del propio canal y demostraré el que es para mi la mayor decepción en canales de Dragon Ball, bueno hablando de fanfics, también quería aprovechar este vídeo para avisarles que el fanfic del jefe maestro seguirá, pero ya no será la prioridad, también si gustan pueden dejarme sugerencias para nuevos fanfics, tal vez incluso haga nuevas secciones en el canal, pero de momento creo que eso sería todo, y bueno, yo sin otra cosa que decir, me despido y nos vemos pronto.